En San Lorenzo vamos a hablar de Uber, vamos a hablar de ordenanzas municipales, hay una pelea bien feita ya con el transporte. ¿Será transporte público o no? El Uber y el Mub, vamos a hablar enseguida, ¿verdad Jorge? Claro que sí, pero te pregunto, ¿querés ganar 15 millones de guaraníes? ¿Qué te parece? Envía GANA al 2215 y podés ser el ganador de los 15 millones de guaraníes. Envía ahora desde tu celular la palabra GANA, mensaje de texto al 2215, mientras más envíes más cerca estás de esos 15 millones que sean tuyos. Por eso, eso no es todo, porque por cada envío de mensaje te triplican la cantidad de cupones para que tengas más chances de ganar. GANA al 2215, 15 millones. Es mucho. Es mucha plata. Qué lindo, 15 millones, qué bueno a esta altura que todavía no llega a fin de mes, faltan dos, tres días. Gracias. Bueno, hablemos del tema. Estamos aquí con el presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo, señor Nelson Peralta. ¿Cómo está usted? Buenas tardes Pelusa y a tu audiencia. Bienvenido. Gracias. Y estamos con Steven Puris, que es conductor de Uber y coordinador de los manifestantes. Así mismo, señora Pelusa. Así mismo. ¿Coordinada a los manifestantes? Así mismo. Gracias a la multitud de compañeros, ¿verdad? Decidieron que yo pueda dirigirlos en esta marcha de protesta. ¿Cuánto hace que manejas y que haces de Uber? Hace un año estoy manejando. Soy conductor. Ahora mismo, siempre, ¿verdad? Lo hago como trabajo, como ya un trabajo completo. Ah, no es que trabaja en otra cosa de día y en otro momento. No. Lastimosamente, ¿verdad? Renuncio a mi trabajo por motivos personales y trabajo netamente en lo que sería plataformas digitales. Ahí está. Hay mucha gente que se está comprando autos para hacerlos trabajar de Uber. Mucha gente. Bueno, a ver, ¿qué pasa en San Lorenzo, señor presidente? Bueno, pasa que la ley 1590, en su artículo tercero, dice que todo vehículo que transporta pasajeros o transporta personas y que cobra por ello, es transporte público. A ver, vamos a parar ya ahí. ¿Qué piensas, Steven? Yo pienso lo contrario. De hecho, la Municipalidad Asunción, en lo cual ya se estuvo viendo este tema anteriormente y que fue de conocimiento público, que hubo mucha protesta, inclusive hubo mucha violencia. ¿Cómo definió a este servicio? Lo definió como un servicio diferenciado, no igualitario al de taxistas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una tarifa. Nosotros ya no definen un inicio y un final. Pero están cobrando. Claro. Claro que sí. ¿Qué piensas? Claro que tiene una tarifa. Claro que tiene una tarifa. Vos al abrir la plataforma, pedís un auto, decís dónde querés y ya te dices cuánto te cobra. Claro que es una tarifa. ¿Y a qué le llaman diferenciado? ¿A qué es diferenciado? ¿A ustedes les sirve de cualquier manera que él está hablando de Asunción y la experiencia de Asunción? ¿Les sirve en San Lorenzo esa experiencia? Y no porque la ley, si la Junta Municipal de Asunción hace una ordenanza que no esté enmarcado dentro de estas tres leyes que te mencioné, la ley 1590, la ley 3966-10 y la 5016-2014, si esa ordenanza no está encuadrada, es una responsabilidad de cada uno de ellos. La primera entonces es que si se cobra una tarifa es un transporte público. Claro, claro que es una tarifa. Él dice, él acaba de decir, no tenemos tarifa, pero ¿cómo vos al subirte en un auto, al llamar a un Uber, a ella te dice cuánto te cuesta? ¿Y la segunda ley qué dice? Y la segunda ley dice que la municipalidad debe reglamentar todo lo que sea transporte. Y la ley 5016-2014, que es la ley nacional de tránsito, establece que los conductores que manejan transporte público deberán contar con un registro profesional clase A. Bueno, ¿puedo compartir algo con respecto a eso? En la ordenanza municipal, en la que ellos mencionan, que es la 5016, en vez de barra 14, ellos ponen barra 13, para empezar con un gran error, por cierto, por así decirlo. ¿Nosotros por qué ponemos nuestra indignación a esta ordenanza? Porque ellos nos obligan a sacar un registro A, pero solamente de la Municipalidad de San Lorenzo. Lo cual, compañeros teniendo clase A de otras municipalidades, no les serviría en la Municipalidad. Es así, pero eso, nosotros estamos, ayer nosotros nos reunimos con el doctor Marcelo Duarte, que es el asesor jurídico del BUD. Y ellos hicieron unas observaciones, entonces nosotros estamos esperando las observaciones que ellos hagan para que se pueda corregir esa ordenanza y adecuar. Lo que él dice en el 2013 es cierto, es un error de tipeo, que no nos percatamos que debería haberse 14, pero el espíritu es la misma. No cambia que haya 13 o 14, pero de cualquier manera, pelusa. Hay muchas cosas también, ¿verdad? Fácil es retractarse, diría yo. No hay problema, está mal eso, pero todas las observaciones, nosotros estamos abiertos a recibir todas las observaciones que ellos tengan que hacer para que se pueda corregir esa ordenanza conforme a la ley. Estamos abiertos. De hecho, no se corrigió. Esta ordenanza sigue vigente. Hoy lo ratificaron ellos. Lo único que hicieron fue anular, o mejor dicho, perdón, suspender el artículo 5 de esa ordenanza. ¿Qué decía? Que es de los 100 metros. Eso era más que obvio, señores, porque eso impedía que una persona, que usted, señora Pelusa, pueda irse, digamos, con sus cosas, ¿verdad? De un supermercado, que usted pida un Uber. No le gusta el taxi. Digamos que pida un Uber. Usted, si tiene una parada de taxi frente a ese supermercado, usted con todas sus bolsas, tiene que ir 100 metros para poder subir al Uber. No, pero eso es ridículo. Eso es absurdo, presidente. No, no, estamos de acuerdo. Plentamente de acuerdo. Ah, bueno, está bien. Y si empezó con un error así, esta ordenanza, y que después, oh, nos confundimos, lo sentimos. Pero creo que usted, perdón que lo interrumpa usted, fuera de cámara estaba diciendo que era necesaria esa parte para respetar. Para respetar el mercado, que estén lejos uno del otro. Eso fue entre los taxistas. Hace unos años, muchos años atrás, aproximadamente 10 años atrás, la Junta Municipal había habilitado una parada en una esquina determinada. Los taxistas protestaron porque estaban muy cerca de la otra. Entonces hicimos una audiencia pública entre todos ellos y se acordó en aquella ocasión de que la Junta Municipal no debería autorizar el funcionamiento de una parada taxi a no menos de 500 metros a la otra. Y también en aquella ocasión acordamos, ellos pidieron, de que de la parada, por decirle un número, de la parada 1 no podría alzar pasajeros de la parada 10. Y eso se estableció en la ordenanza que regula a los taxis. Y qué es lo que se hizo, se trasladó a esta ordenanza, que hoy nosotros no estamos ajenos a modificar y a dejar sin efecto. O sea, ese punto es cuestionable, estamos de acuerdo, aceptamos la crítica y eso va a ser corregido. Aparte de lo que menciona, perdón, discúlpeme señor, aparte de lo que menciona la Municipalidad de Asunción, porque yo quiero hacer hincapié en esta municipalidad que realmente tomaron la cosa muy en serio, en el artículo 10 que habla acerca de los conductores, en el inciso A, ellos mencionan también acerca de tener una licencia, pero ellos no mencionan de tener en su municipio. O sea, no nos obligan a nosotros los conductores. O sea que si usted trabaja para Asunción, yo soy de Lambaré. Pero con las dudas, ¿tiene el registro A de San Lorenzo en Asunción? ¿Eso sirve? Claro que sí. Pero si tenés registro A de Lambaré, ¿no sirve en San Lorenzo? No, no sirve. Eso es imposible, se van a independizar. Entonces, ¿a qué nos vamos? En la ordenanza, no sé si ustedes tienen la ordenanza ahora, pero esta ordenanza es netamente para sacar a las plataformas digitales de San Lorenzo. No, no, no es así. No, no, no es así. No hay apoyo por parte del municipio para que nosotros podamos trabajar tranquilamente. No, no, no es así. Es de conocimiento público, señor concejal, de que los taxistas llaman a los PMT para cazarlos, los detienen y los llevan al corralón. Es de conocimiento público. ¿Cuántos fueron al corralón Uber? No sé, ustedes sabrán. Uno. Señor, uno. Hace unas semanas vimos unas imágenes. Esa fue la única. Que cuestionaba. Claro, porque todos se reunieron los compañeros, se apoyaban entre ellos y no permitían que los PMT... Acá este muchacho habla de persecución. Uno fue el que fue agarrado, alzando pasajeros frente a una parada de taxa. Uno. Haciendo bajar a la pasajera. Y ahí se comenzó todo este tema. Nosotros en la Junta, repito, estamos abiertos a que nos hagan todas las observaciones, a las ordenanzas, que nos lleven sus observaciones y van a ser modificadas, que deban ser modificadas conforme a lo que establece estas leyes. En ese video que veíamos de dos agentes policiales, era que le cuestionaban el registro, la edad, si estaba en zapatillas, como si tenía short. Si tenía larga la barba también. Bueno, pero eso no habla de la ordenanza, es una cuestión ya... Si lo hizo ya es una cuestión personal del policía. Señor, pero era porque estaba frente a una parada de taxi. Claro, lo detuvo por eso, pero no, la ordenanza no habla de cómo debe estar vestido. Nosotros no hacemos eso. Pero en esa ordenanza tampoco habla de gente que maneja Uber, o sí, ya habla. Porque usted dijo que esa ordenanza se hizo ya hace varios años. Claro, no, no, es para Uber, también nos podrían... Después ya está ya suspendido. Ya decía Uber. Ya está suspendido. Pasa, señores. Espera, Jorquito quiere hacer nada. No, perdón, las paradas de taxi, ¿a quién pertenecen? Los espacios son municipales. Son municipales. O sea, que si yo le quiero vender mi parada a otra persona... La ordenanza está prohibida hacerlo eso. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué cuentan, dicen, supuestamente, que usted tiene 15 paradas de taxi o algo por el estilo? Te digo, mi estimado amigo, vamos a San Lorenzo, muéstreme dónde están las 15 paradas. No sé. No lo tengo. Yo no me voy casi a San Lorenzo. No lo tengo. Bueno, ahora contigo aumentó. Ayer ellos me estaban diciendo 6. Ahora aumenté a 10. 15. Ahora tengo 15. Ni una parada tiene. Ni una. Bueno, ¿qué dice la gente? Pero ya te explico. Sí. Para aclarar. Sí. Tengo un familiar que tenía taxi. Ah. Un familiar. Hace dos años que dejó de trabajar en el taxi. Claro, eso si tenía yo hace dos años. Ahora, porque el familiar mío ya no puede tener un taxi. Tengo amigos, familiares que tienen, están trabajando en Uber. Bien. Quiero ese mensaje escuchar, por favor. Dice, presidente de la Junta, no es la primera vez que sacan ordenanzas para su conveniencia. Es increíble que no puedas explicar una sola pregunta que se hace. Uber App es un intermediario entre una persona normal que quiere trasladarse a un lugar y un conductor particular con un auto particular sin distintivos de empresas. Por favor, deje de ser corrupto y deje trabajar a las personas. Podrido, estoy de estas ratas. No tiene lógica lo que decís. Por favor, retírese. Esto es una persecución a pobre gente trabajadora. No es cierto. Nosotros no perseguimos. Y aparte, el que escribió, le invito a que lea la ley 1590. Yo sé que es bastante impopular esto. Impopular. Y costa que estamos en plena campaña política y los 12 concejales quieren ser reelectos. De igual manera, nosotros no se inima lo que establece la ley. Nos hubiese sido muy fácil a nosotros. Es decir, hoy, bueno, ya que hay ganas con sus dos cuáles, mas si no se nos está... Lo que pasa es que usted interpreta la ley que él no interpreta. Él interpreta diferente, pues, la ley. Lo que nosotros queremos es porque es tan difícil tomar como precedente a un municipio que ya tuvo una de estas cosas. Es porque el que no estamos de acuerdo con lo que hizo Asunción. Por eso, vos no vayas a mezclar los municipios. Es que en las palabras del concejal, él mencionaba que esto era ilegal. Y yo quiero que esto lo pueda escuchar la gente de la Municipalidad de Asunción. Concejales que se reunieron, concejales que analizaron esta ordenanza y permitieron que haya Uber en la Municipalidad de Asunción o en su municipio, en su territorio. Yo le puedo decir, ellos en la sala de sesión también, si es que ellos quieren. Le voy a decir también a mi colega Asunción que eso, que no está dentro del marco jurídico. Y porque no está dentro del marco jurídico, como establece la ley 50, 16, 14. Así mismo, 2014. En el 2018 salió recién Uber, Uber y cualquier otra aplicación. ¿Y cuál es el problema? Que es una ley desfasada. ¿Y cómo, cuando vos querés decir que inconstitucional estamos hablando de que la Constitución salió en el 92? Claro, pero... Nadie habló de la ley y está para ser cúpida. Claro, no existía. No, no importa. No, no importa, pero establece. Ustedes ya previeron eso. Lo que dice ahí, que cualquier transporte que cobre... Es transporte público. Es transporte público. Eso es lo que dice la ley. Nosotros queremos que se tome de otra forma. Bueno, pero eso le conviene. Que se habilite, no señor. Que se habilite, como hizo la Municipalidad de Asunción, gran ejemplo. ¿Verdad? Que lo tomen como un sistema o una actividad privada de interés público. Eso es lo que nosotros queremos y es lo que realmente debería ser. Correcto. Y si es de interés público, sigue cayendo en el marco jurídico de la ley 1590. Es público. No, está testificado en esa ley, señor. Pero, por favor, el tema es que vos estás hablando de lo que a vos te conviene. No, señor. Ustedes están hablando de eso. Claro que a vos te conviene. No, señor. ¿Cómo podrían los UB trabajar en San Lorenzo? Y sencillamente cumpliendo lo que establece la ordenanza. ¿Qué? ¿Cómo van a cumplir? ¿Qué tienen que hacer? Y tienen que tener profesional clase A. ¿En San Lorenzo no más? No. ¿Y no puedo llevar de Lambaré a San Lorenzo? No, tienes que tener registro profesional clase A. De cualquier municipio. Ah, bueno. Eso no lo dice en la ordenanza. Pero eso se van a hacer. Por eso, nosotros, los errores que tiene esta ordenanza. Los van a reparar. Los van a reparar. Y estamos abiertos. ¿Tienen que pagar también algo o no? Estamos abiertos al diálogo. Ayer, repito, doctor Marcelo Duarte, el senador, exdiputado, abogado de MUT, nos reunimos con él y le dijimos, nos dijo, esto está mal, esto está mal, correcto, vamos a analizarlo, tráiganos lo que está mal y por qué está mal y en qué ley dice que esto está mal. Y lo vamos a corregir. ¿Y por qué no él parecería que quiere un diálogo? El diálogo se da. Ahora, la intención de querer escucharnos y que se tomen nuestras ideas no se da. A la hora de la hora es, no, ustedes son transporte público, más nada. Y ahí fue inclusive la sesión que se tuvo el día de hoy. Todo el mundo. Pero el único requisito es el A para el transporte público, ¿verdad? El único requisito es tener el registro A. Así mismo. El registro A de cualquier ciudad. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Claro. Ahora está más corregirlo. Pero dice que lo va a corregir. Pero no, después de tener dos ojos de registro, uno de San Lorenzo, uno de San Lorenzo, está mal eso. ¿Cuándo se va a corregir? Y cuando yo reciba el proyecto de Marcelo Duarte, vamos a sentarnos a corregir. Pero no voy a ir a corregir, voy a sacar una ordenanza por la cual se corrige el artículo tal de la ordenanza. Estamos esperando para que de una vez se corrija todo. Es el detalle. Nosotros ya presentamos una nota por mesa de entrada, lo cual se rechazó completamente y lo cual también. No, no es cierto. No se rechazó. Los señores que es Marcelo. Miente. No se rechazó. El señor Marcelo Duarte estuvo también ese día con nosotros diciendo que era un sistema privado. Y ellos afirmaban todo lo contrario. O sea, el señor Marcelo Duarte... Bueno, pero no porque dice Marcelo Duarte va a ser cierto. Nosotros hoy recibimos la nota de ellos y fue girado a comisión porque ellos solicitan que se suspenda totalmente la ordenanza. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, lo que estamos esperando es que ellos, el asesor jurídico de ellos, nos traiga lo que hay que corregir y lo haremos. ¿Qué dice la gente, Seba? Dice este señor, el más ladrón de la municipalidad de San Lorenzo, corrupto. Los concejales son lo peor en San Lorenzo, son un cara dura. Nelson Peralta deja de hacer negocios a costa de la ciudadanía sanlorenzana. ¿Por qué está tan enojada la gente con ustedes? Y porque esta es una cuestión muy impopular porque hay mucha gente que está trabajando en el Mood y el Uber. Muchísima gente. Yo tengo amigos, amigos que me ayudan en la política, que están en el Mood y el Uber. Y me dicen, la pucha papi, me dicen, la ley. Pero convengamos que... Me están reclamando a mis amigos que están trabajando en eso. Pero no puedo salir lo que establece la ley. Yo no soy populista. Y niego lo que dice que soy un ladrón. ¿Qué me muestres? Lo que digo, que ni Uber ni Mood no hubiese existido si es que desde un principio los taxis... Antes los taxistas hacían lo que se les cantaba. Te cobraban lo que querían, de noche una tarifa, de día otra. Toda la vida tuvieron coches desastrosos, sin aire. Entonces apareció la pólvora, apareció este servicio de Mood. Y entonces ahí dijeron, nosotros nos estamos quedando. O sea, los taxistas se durmieron en los laureles. Así mismo. Y convengamos que dicen que ahora están tratando de arreglar los coches que le están poniendo aire. Que eso no debería ser... Ah, mi auto tiene... En un país que tenemos 45 grados de calor, todos deberían de tener... Y convengamos que hay carcachas todavía en la calle. Claro, pero ahora la cuestión es que ellos puedan dialogar, que se saque esto, que el absurdo del registro A tiene que ser solamente San Lorenzo, que dice que eso se va a eliminar, que vas a poder usar tu registro de acción. Y la edad de 24 me parece muy... 24 es la edad. Claro, porque la ley dice que a los 18 años puedes tener tu registro particular. Dos años. Luego, dos años profesional B y después poder acceder al profesional A. Por eso habla de 24. Habla de 24, pero dice también con seis años de experiencia. No, 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 no. La ley habla que yo a los 18 años ya puedo tener mi primer registro, que es solamente puedo tener particular. De 18 a 20, dos años. Después puedo acceder, si lo deseo, al profesional clase B. Dos años otra vez debo tener ahí. Y luego puedo aspirar a tener profesional clase A. Entonces, si yo me voy a sacar en este momento un registro porque quiero ser Uber clase A, ustedes me van a decir, no, ¿por qué no tenés los otros dos? Así mismo. Dios. Yo hago una consulta. Eso dice la ley. Yo hago una consulta. ¿Qué pasa con aquellos conductores que son mayores, verdad? Hablamos de 33, 35 años, que nunca les interesó manejar un camión, verdad, para sacar un tipo A o hacer este tipo de servicio, que nunca les interesó porque tenían un trabajo normal, pero uno no sabe lo que pasa en la vida concejal. Entonces, las cosas se apremian. Somos padres de familia, necesitamos llevar el sustento a nuestros hogares. Entiendo eso. Yo tengo 33 años y tengo particular y manejo desde los 18 años mi vehículo. Entonces, no te puede negar a vos el A. Ahora, entonces, tengo particular, pero tengo la experiencia de haber manejado desde los 18 años. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tengo que esperar cuatro años para poder adquirir A? No tengo la respuesta porque la ley no la hice yo. No, y le pregunto. Me gustaría saber su opinión. Y claro que no podés. Pero esta ley es para todos los municipios. Claro, es nacional. Es la ley nacional de tránsito. Bueno, no tenemos que ir. Yo no sé. Él dice que va a arreglar cierta parte, pero ahí está la traba. Esos años que tenés que tener primero un registro, después pasa al B y por último la A. Esto es totalmente inconstitucional, señores, porque no pueden negarte el derecho al trabajo. Bueno, vayamos a la inconstitucional. Me tengo que ir. No es cierto. Sí. Entonces, los vendedores que están en la calle están prohibidos también por ordenanza, tanto en Asunción como en San Lorenzo. Y es cierto. ¿Y es inconstitucional? Sí. ¿Y por qué están? Y no, pregunto si él tiene el derecho a trabajar. ¿Y por qué nosotros por ordenanza le prohibimos que trabajen? Bueno, hoy el lío... ¿Por qué para los pobres es inconstitucional? Ahora, me hicieron acordar que hoy es el partido de Cerro, ¿verdad? Y los cuidadores van a estar, dijeron. Pienso que está prohibido. Está prohibido. Gracias por venir, presidente de la Junta, Nelson Peralta y Stephen Puris, conductor de Uber. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!